Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiClock.tk Vale, os voy a comentar unas poquitas cosas. Primero, últimamente me mandáis muchos mazos para que yo los juegue en el canal, los mejoremos, etc. Y es algo que me encanta y que podéis seguir haciendo. Podéis mandarme los mazos, bueno, a través de los comentarios del canal, lo que pasa es que recibo tantísimos comentarios en el canal que a lo mejor se me pierde alguno, se me traspapela y lo acabo perdiendo y no lo veo o lo que sea, ¿vale? Así que el mejor método, aparte de los comentarios del canal, que quizás es un método un poco regular, porque ya digo, hay cientos de comentarios cada día, al correo electrónico magiClock.tk.gmail.com Si queréis me lo mandáis a mí, ahí, a través de ese correo. Yo lo leo, os lo respondo y bueno, un día cuando pueda haré un vídeo sobre vuestro mazo. Ya sabéis que estos últimos días, estas últimas dos semanas, he ido poniéndome al día porque tenía un montón de mazos pendientes de hace un mes, a lo mejor alguno incluso, ¿eh? Se me había acumulado, así que prometo que a partir de ahora, si hace falta, traigo dos vídeos diarios pero a partir de ahora voy a estar muy al día con el tema de los mazos del suscriptor. Es un... ahora vienen unos meses complicados, ¿no? Vienen los meses ya de vacaciones y yo estoy mucho tiempo fuera porque me gustaba mucho hacer el golfo y tal y entonces a lo mejor me cuesta un poquito, pero lo voy a hacer. Así que voy a estar bastante al día, con mucho, como mucho, una semana de retraso para un mazo del suscriptor. Ya digo, si hace falta, traigo dos vídeos un día y no pasa nada, no me voy a morir porque hay vídeos que tengo ya programados de una semana para otra o cosas por el estilo, cuestiones concretas, ¿no? Entonces, claro, mis huecos de la semana están bastante limitados, pero voy a hacer lo que haga falta para publicar estos vídeos. Pues bueno, resulta... hoy voy a hacer dos. Voy a hacer dos suscriptores juntos porque es que han llegado dos mensajes el mismo día con dos mazos muy parecidos y que me han llamado bastante la atención. Son los dos mazos de Claudio Sagarte y de Roberto Muñoz, ¿vale? Ahora os comento. Vamos a comenzar con el de Claudio Sagarte. Me manda este mazo White Winnie, del cual veis que no tengo todas las cartas. ¡Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Que me faltan aquí cartas? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo es posible que me faltan aquí cartas? Bien, voy a ir a las cartas que faltan del mazo. Lo primero, ¿vale? Es una White Winnie de ganar vidas, ¿vale? Con recibimiento de Ahari y compañero de manada de Ahani, ¿vale? O sea, una cosa normal que ya hemos visto en algunas ocasiones, pero de repente me encuentro una infrecuente. Digo, está infrecuente, de la Guerra de la Chispa, que no tengo, compañía de Gideon, ¿qué es esto? Y claro que hay, que esto es de los Planeswalker Decks. Son unos mazos que venden en las tiendas físicas. Tú te compras ese mazo, no sé cuánto valen, ni idea. O sea, valdrán 15 euros o 20 euros, lo que valgan. Y viene un listado de 60 cartas, creo que son 60, no sé si son 60 o 75 para Inclusbank y yo no lo sé, porque nunca he comprado esos mazos. Y es un mazo preconstruido ya, jugable. Es jugable para jugar en la cocina de tu casa con tus amigos, porque como vayas a un torneo con esto, pues te van a partir la cara, claro, lógicamente. Y en esos mazos vienen algunas cartas exclusivas de esos mazos, como son, por ejemplo, la compañía de Gideon, que no salen los sobres, ¿vale? Hay una carta más de esos mazos que no salen los sobres y que solamente se pueden seguir comprando esos mazos. Otra cosa más, dentro de esos mazos viene un código. Un código que puedes venir aquí a tu juego, a la tienda, lo escribes en una cajita que hay para códigos, y te canjean el mazo completo en Magic Arena, ¿vale? O sea que por 15 o 20 euros, que es lo que valdrá ese mazo, tienes el mazo físico, en cartas físicas, para poder jugar en tu casa o en la tienda o lo que sea, y además también te viene el juego para poder jugarlo en Magic Arena, o sea, el mazo para poder jugarlo en Magic Arena. Entonces de ahí viene esta compañía de Gideon, y luego también este Prince Walker, a Hany, consejero sabio de M19, que no salen los sobres de M19, ¿vale? Y no salen los sobres porque solamente sale en este mazo preconstruido de M19 de tal. A ver, Claudio Sagarte, aquí hay dos posibilidades, o te has comprado los Prince Walker decks de M19 y de la guerra de la chispa, o te has gastado comodines en este Prince Walker y en la compañía de Gideon. En la compañía de Gideon no importa mucho gastarse los comodines, porque total, es una infrecuente, comodines infrecuentes os van a sobrar siempre, ¿no? Pero como te has gastado un comodín de mítica, y al Hany este, que es bastante malo, vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar con el mazo de Claudio Sagarte. Me gusta la idea de su mazo de ganar vidas, y si os fijáis, el compañero de Gideon no es tan malo, y lo voy a mantener en el mazo, porque me gusta la filosofía de vamos a ganar vidas y vamos a hacer que las criaturas crezcan. Entonces, vamos a tener dos criaturas que crecen. El compañero de manada de Hany, que crece con cada vida que ganas, y, bueno, cada vez que ganas vida, mejor dicho, que no es lo mismo, y la compañía de Gideon, lo mismo, que cada vez que ganas vidas, gana un contador más uno más uno, además de que pone contadores en los planeswalkers, así que los voy a mantener, ¿vale? El Hany sí que lo voy a quitar, porque hay planeswalkers mucho más baratos y mucho mejores que este, así que te voy a guiar un poquito sobre cómo mejorar el mazo, qué cartas meter, qué cartas quitar, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, voy a quitar el Hany, como digo, pero sí voy a craftear los cuatro compañías de Gideon que me faltan. ¡Pum! Vale, ya está, ya tengo el mazo completo, voy a aplicar los estilos que siempre mola, nada, solo tenía esto de estilo, y además no lo voy a jugar. Vale, por ejemplo, recibimiento de Hany, es una de las piezas claves del mazo, vamos a meter los cuatro, ¿no? Ahí está, los cuatro. Y por cierto, de criaturas, veo que no llevas el pollo, el ave lifelink, ¿no? O sea, ya sabéis a cuál me refiero, es que no me sé el nombre porque... ¿Dónde está? Este, el halcón de sanador, cuatro copias de halcón de sanador, una herramienta muy buena para ganar vidas y jugar barato, ¿no? Vale, primer turno, primer turno, esto vamos a meter los cuatro, tenemos con todo lo de ganar vidas. Y ya luego a partir de aquí, por cierto, voy a llevar el mismo dibujo del compañero de manada de Hany por no llevar dibujos distintos, esta carta es muy mala. Un equipo que da volar a una criatura, dirás, oh, sí, le doy volar y paso por encima de los rivales. No, no, es que vas a pasar por encima de los rivales con tu halcón de sanador que vuela y con tu compañero de manada de Hany, 10, 10, ¿qué vas a tener? Corcel de diamante, a ver, es buena idea, lo que pasa es que llevamos ya muchos elementos de ganar vidas, así que lo podemos quitarnos, no es una buena criatura. Y en lugar de todas las luminosas, hay removals mejores que estos. Este bicho también es un poco mediocre. Vale, las historias de Benaria. La historia de Benaria es una mítica de Dominaria, rota en septiembre, sale del formato. Yo voy a meter las cuatro porque es que es demasiado buena carta para no llevarla, pero si no tenéis cuatro historias de Benaria podéis meter alguna otra criatura, ¿no? Esto es muy flojete, esto lo vamos a quitar. La compañía de Gideon, como hemos dicho, la vamos a dejar porque es la gracia del mazo. Con la sala de Saga es una buena carta, pero las auras en general no son buenas. ¿Por qué? En general, porque te llevan a dos por uno. O sea, es decir, si te matan en la criatura, pierdes el aura y pierdes la criatura. Entonces te hacen dos cartas por uno y eso es muy chungo. El líder de guerra, Leonino, no es mala carta y la pensaba dejar, ¿vale? Pensaba dejar en el mazo, pero no puedes permitirte llevar en una baraja tipo White Winnie, que se supone que es de criaturas pequeñas y rápidas, llevar tantos costes cuatro. Así que me voy a tener que quitarlos desgraciadamente y esto es muy malo. Es muy gracioso, pero es muy malo. Es muy lento. O sea, cuesta cuatro de jugar, cinco de equipar. Nada, fuera, fuera, fuera. Y esto es lo mismo. Otra aura, y encima esta aura es mala. Esta aura, por cierto, creo que es exclusiva de Magica Arena. No existe fuera del juego de Magica Arena, ¿vale? Por eso tiene el simbolito de Magica Arena como símbolo de expansión. Vamos a quitarles muy malo esta carta. Todavía las alas de serra, bueno. Y lo vamos a dejar, yo creo que, en 21, 22 llanuras. No, mejor en 22 llanuras, ¿vale? Tenemos ahora mismo 10 huecos libres. Lo suyo sería meter alguna otra criatura pequeña que o bien tenga volar, o bien tenga algún tipo de evasión, o bien tenga algo de... Algo, algo. Por ejemplo, el guardaespaldas, la guardaespaldas en tráquita puede estar bastante bien. La voy a meter. ¿Por qué motivo? Porque puedes usarla para proteger a tu... ¿Dónde estoy? A tu compañero de manada, a Hany 10-10 o a tu compañía de Gideon 10-10. Por cierto, la compañía de Gideon pone dos contadores más uno más uno. O sea, puede ser la fiesta de la espuma, ¿no? Por cierto, de defensa, la defensa tienes que meterte algo. Sí, he quitado todos los removals, toda la defensa del mazo, pero cuatro tribunales del conclave, aquí van de lujo. Y nos quedan dos huecos más que, fijaos un poco en la curva. Siempre fijaos en la curva del mazo. La verdad es que he metido un montón de costes 1, lo cual está guay porque siempre vas a poder jugar algo de turno 1, ya sea una criatura... O sea, casi seguro que vas a poder hacer criatura de coste 1 y en el segundo turno a lo mejor hasta los dos hechizos de coste 1. Pero yo creo que habría que meter algo más de coste 2 y que sea preferiblemente algún tipo de criatura, ¿no? Así que voy a filtrar coste 2 y que sea criatura... A ver qué podríamos meter de criatura que sea de coste 2. Fijaos siempre, como digo, en la curva de mana. Sabéis una criatura muy buena. Esta de aquí es muy buena. Se podría meter incluso. Esta tiene lifelink, tiene señalaje con el mazo, pero fijaos una cosa. Es que damos ya tantos elementos de ganar vidas que realmente no hace falta que os volváis locos con lo de ganar vidas. Tenemos suficientes de ganar vidas. La guardia de honor de Tocadli es bastante buena. Pero bueno, tampoco es como para llevarla de base, ¿no? Yo creo. A ver si hay algo de coste 2 que digas oh, este bicho o esta carta encaja aquí. Mira, pues el recador de diezmos, por ejemplo, encajaría a la perfección en este mazo. Es un bicho que dificulta al oponente jugar instantáneos y conjuros. A lo bueno no es lanzar hechizos en general en tu turno, ¿vale? Y activar habilidades también. Y luego además cuando muere, pues deja un token 1-1. Volado el recador de diezmos, no es ninguna mala idea, ninguna mala opción. Tampoco es mala opción donde está la vanguardia de Adanto, que ahora mismo no veo dónde está mi vanguardia de Adanto. Adanto vanguardia debe estar al principio, porque está ordenado... No he visto la vanguardia de Adanto. Bueno, ¿dónde está la vanguardia de Adanto? Si no... Ah, vale. ¿Por qué no está? ¿O por qué no la veo? ¿Por qué soy ciego? Otro bicho que me gusta mucho bastante... Mucho bastante, toma ya. Fatal diccionario. Es el Tomic Abogado Distinguido. Me gusta, pero bueno, yo creo que vamos a meter un par de recaudadores de diezmos. Y a ver, podríamos meter loxodón venerado. El loxodón venerado, ve qué tal los filtros. ¿Y por qué no me sale la vanguardia de Adanto? Aquí está la vanguardia de Adanto, no sé por qué no la veía. O no la veía o no me salía. Podríamos meter vanguardia de Adanto o un par de recaudadores de diezmos. Creo que vamos a bajar a 21 llanuras, va a ser suficiente. Es que yo quiero llegar al coste 4 para las compañías de Gideon, ¿vale? Por eso, si no metería 20, incluso 19 llanuras. Pero por esta carta voy a meter un poquito más de tierras, ¿vale? Y metemos un recaudador de diezmos más. Ya tenemos una curva, una curva bastante majeta, ¿vale? Si pincháis aquí arriba a la derecha y lo pones así el mazo, se ve bien, ¿no? Tienes un montón de costes 1, está guay para un nuevo Edwini, unos cuantos costes 2, un poquito de coste 3 y algo de coste 4. El tribunal del conclave lo podríamos poner en coste 2, seguramente. Muchas veces lo vas a jugar girando dos criaturas y dos tierras, seguramente, ¿vale? O incluso gratis puedes llegar a jugar, ¿no? Me parece que es un mazo que está bastante decente, bastante digno ahora mismo. Me mola el mazo. Así que así es como yo te lo dejaría. Las historias de Benalia, si no las tienes y no quieres gastarte los comodines míticos en una carta que rota dentro de 4 meses, lo entiendo, no metas historia de Benalia y métete, como digo, pues, por ejemplo, el cuarto recaudador de diezmos, las cuatro vanguardias de Adanto, cosas así podrían sustituir, ¿o no? ¿Llevamos alguna otra rara o mítica en el mazo? Vale, o si tienes los Gideon, los Gideon nuevos de la guerra de la chispa, también podrían encajar perfectamente en este hueco, ¿vale? Eso sí merece la pena conseguirlos, son raros, gastarías como de un raro, pero te van a durar durante, te van a durar un montón de tiempo, ¿vale? De aquí en adelante tiene un montón hasta que roten. También el Benalis Marshal, este de aquí, también es una opción dentro del mazo, ¿vale? O sea, hay varias opciones que no he querido meter. Este bicho en este mazo en particular, en esta versión, no hace falta, no hace falta, pero se puede meter. No hace falta porque la idea es que tengas un compañero de manada de la Hany 20-20 o 15-15, lo que sea, y una compañera de Gideon súper gorda, ¿no? Vale, así que voy a dejar el mazo de esta manera, a ver, pum, me ha dejado guardarlo, y vamos otra vez abajo y ahora vamos a traer un ojillo al de... al de... que me he colado, Roberto Muñoz, que como digo, es muy parecido, pero es blanco-negro. Él me comenta en su correo que su idea es un mazo de vampiros de ganar vidas, que además lleva compañero de manada de la Hany y también lleva la compañía de Gideon. Digo, ah, vale, es buena idea. Pero no es buena idea del todo, porque el mazo de vampiros, para que sea de vampiros y abuse de cartas como teniente de la legión o buscadora de santuarios, tiene que ser exclusivamente de vampiros. En cuanto llevas 50 cartas que no son vampiro, esto deja de funcionar. Así que, te insto a lo siguiente, te insto a lo siguiente. Hace unos pocos días, hace poquito, el miércoles pasado, publiqué un mazo de vampiros orzo, blanco-negro, y estuvimos jugando unas partidas con él. Así que te insto a que vayas a buscarlo, ¿vale? Fue el 12 de junio, miércoles 12 de junio. Puedes ir y verlo y ver un poco las ideas de ese mazo de vampiros tan chulo que montamos y que funciona bastante bien, no es nada malo para el mazo de vampiros. Y hoy, vamos a jugar el mazo de ganar vidas, ¿vale? O sea, vamos a jugar el mazo de ganar vidas White Winnie. O sea, muchas gracias Roberto por mandarme el mazo, pero como te digo, es que justo hace nada, hace poquitos días, el miércoles 12 de junio, publiqué un mazo de vampiros y hoy vamos a ver el otro mazo de ganar vidas que tenemos delante, ¿no? Así que, ahí lo dejo, vamos a darle a jugar en práctica, o sea, en modo amistoso, no me quiero aquí partir la cara con la gente, que nos ponen delante porque ya sabéis que el método de emparejamiento pues depende de varios factores, también he publicado recientemente un vídeo sobre eso explicando el matchmaking que se llama, ¿no? El cómo el juego te empareja con tus rivales dependiendo de tu nivel de jugador, dependiendo del número de victorias que lleves, del número de partidas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, de todas maneras, ese sistema da la sensación de que Wizards lo ha cambiado de alguna manera y que ya no funciona exactamente así. Bueno, tenemos una mano bastante chula, el problema ya digo va a ser llegar a este coste 4 pero he querido mantenerlo porque me ha gustado la esencia de la baraja. Me ha gustado la esencia de la baraja. ¡Uh! Tenemos el combo que es maná al con maná compañero de maná de Ahani. Él lleva un mazo de merfox, de tritones. Es un mazo muy bueno y que sus criaturas crecen muchísimo pero es que las mías también van a crecer muchísimo. Obviamente no podemos bloquear pero no os preocupéis porque vamos a ganar un montonazo de vidas. Él va a llenar la mesa de bichos 6, 6, 8, 8. Pero nosotros también y encima nosotros ganaremos vidas así que va a estar igualada la cosa, va a estar chula. Siguiente turno fijaos que tenemos tres costes, uno, ¿eh? Si no tiene removal que lo dudo mucho que tenga ningún tipo de removal. Mira, un removal. Nos gira una criatura y nos endereza además. Y nos pega de 5, ojo, ¿eh? Poca broma. Voy a proteger... Es que nos pega ya de 8 más. Se está poniendo un poco delicado el tema. Voy a hacer lo lógico que sería proteger al compañero de manada a Hany para que no muera en ningún caso nunca. Bueno, para poder protegerlo, vamos, básicamente. Y voy a atacar y voy a ganar esa vidilla, vamos. Nos podemos comer un ataque más. Sobre todo, si robamos una tierra y podemos jugar esta compañía de Gideon, vamos a poner un pinazo en mesa gigantesco. No juegues mucho más bichos. Tomás, el mazo de Merforce es un malpeño, aunque parezca que no, es un malpeño. Vale. 3 y 3, 6, que nos podemos comer. Bajamos a 8 vidas, pero vamos a ganar 3 vidas por turno como mínimo. Venga, robamos tierra, robamos tierra, robamos tierra. ¿Vale? Su mazo de Merforce tampoco es el mejor del mundo porque esta carta no es precisamente el mejor tritón que te puedes encontrar. Vale, lo mismo. Mientras que no tenga nada que dé evasión a sus tritones o algo por el estilo, podemos ir aguantando. Porque fíjense al compañero de Mana de Hany como crece, crece como el esfumar. No es tierra. No es tierra, pero bueno, nos vale. Nos vale porque son más elementos de Mervidas. Y nuestros bichos voladores le van a ir pasando por encima, poquito a poco. Vale. Más bichos voladores, recabar de 10 nos que puede hacer un chumblo que a ver si nos deja otro bichillo volador. Así que está bien. Y ya el compañero de Mana de Hany se come cualquier cosa. Veamos un 7-7. Por cierto, lo que sí suele pasar con el mazo de tritones es que llevan dormir. Me gira todas las criaturas, me ataca y me gana, ¿no? No creo que ataque. Sí, sí que ataca, sí. No tiene un ataque muy bueno, pero tampoco es malo. Ojo. Vale, vamos a bloquear. No hay ningún bicho que haga nada ya a estas alturas. El que tiene anti-maleficio sería el más lógico de bloquear y matar. Lo dijo, ojo, he pegado 4-3-7-4-11-4-15, o sea, estaríamos muertos. Vamos a chumbloquear así. Matamos un bicho. Solamente. Vamos a bloquear de esta manera, venga, va. Nos comemos únicamente... ¿Cuánto? Únicamente, ojo, nos comemos 7. Y bajamos a 4. Tiene 6 atacantes ahora mismo, pero bueno, nosotros tenemos... Tenemos que rezar un montón porque nos hemos comido a las 2 compañeras de monaleza ni en mano. ¡Ay! Cosa que me temía. Me temía que pasase esto, vale, fijaos, 3 tierras y 2 compañeras de Gideon en mano. Si gano 3 vidas subo a 8, pero es que tiene 6 atacantes y todos pegan 3 o 4, ¿no? Vamos a tener que robar carta con esto al final del turno a ver si encontramos esa tierra. Creo que puedo atacar al menos con 1. Tendríamos 4 bloqueadores. Vamos a atacar al menos con 1 de ellos. Venga, va. Vale, y pasamos turno. A ver si no nos mata este turno. Podemos matar a 1 con un bloqueo. Él no va a querer atacar con sus tritones de la miebla, ¿vale? Para que no moran. Y vamos a robar una carta con esto, ¿vale? Ya sé que dejaremos de ganar vidas, pero ya tenemos... Vale, a ver con qué ataca. Vale, hace el cuádruple ataque de la muerte, que de momento me gusta ese cuádruple ataque. Pasamos prioridad. Nos toca... Un día te voy a explicar el tema de las fases para que sepáis cómo funciona. Tenemos que hacer triple block como mínimo para no morir. Sabéis que el compañero de Mananahani empieza a ser letal. O sea, dentro de poco va a poder matar de un solo golpe. Lo cual le obligará a atacar. Vamos a bloquear de esta manera. Perdemos uno de los pollos, bajamos a tres vidas, ganamos una vida, subimos a cuatro. Final del turno, robamos una cartita, por favor, que ya hemos ganado bastantes vidas. Vale, ahí viene la llenura. Son buenas noticias. Y además otro halcón. Voy a tener que atacar al menos con un ave. Tenemos que atacar con un ave para poner dos contadores en el Gideon y poder bloquear de una forma decente. Bueno, se está empezando a estabilizar la mesa a nuestro favor. Está interesante. Ya digo que él no tiene la baraja de tritones perfecta, ni mucho menos. A él se nota que le faltan cartas, no jugó al dormir, a lo mejor no la salía, a lo mejor sí lo lleva, pero debería llevar una copia o dos por lo menos para este tipo de situaciones, ¿no? Nos habría ganado ya con un dormir. Él ya no puede atacar porque si ataca pierde dos de los bichos y si ataca, sí. Podríamos bloquear a los grandes, a los que dan más uno, más uno, pero creo que es más importante bloquear a los que más pegan ahora mismo. A este bloqueo ahora que me di cuenta no tiene sentido. Podemos bloquear a un 4-4 con un polluelo y ahora sí, matar a un tritón de niebla. Nos entrarían... Ah, nos morimos. Mira que nos morimos. ¿Había hecho mal las cuentas? Nos mete 6. Es verdad. Morimos este turno. No hay forma de salvarnos. Bloqueemos como bloqueemos. Ah, qué rabia. Qué rabia. Por una vida. A lo mejor si no hubiésemos sacrificado este artefacto para robar una carta, habríamos ganado una vida más este turno y no habríamos llevado a morir. Me tendría que haber jugado y además justo robamos la llanura con esa carta extra que robamos. Ah, qué rabia. Qué pena. Qué pena porque ya estábamos en la remontada. Ah, por muy poquito. No, no había echado cuentas de las vidas, la verdad. Cuando estás en ese tipo de situaciones, uno intenta jugar lo mejor que puede y dices, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y si me mata, pues me mata y si me mata, pues no me mata. Pero no podía hacer otra cosa. He jugado lo mejor que se podía jugar. Quizás sí, tendría que haber arriesgado no haber robado esa carta para ganar esa vida extra si hubiera hecho bien las cuentas y haber robado la llanura que habríamos robado en nuestro turno para haber jugado un bloqueador más. Y también podría no haber atacado con el otro pollo. Efectivamente, si es que lo he hecho mal. Ahora que me doy cuenta, echando cuentas, no lo he hecho bien. Bueno, la mano muy lenta, ¿vale? Muy lenta esta mano, pero bueno, nos la vamos a quedar. Y no tenemos criatura de aumento de coste 1 y 2, así que vamos a salir con la fuente de la renovación. Y parece que jugamos contra una monoglutenpo, probablemente, ¿no? Y nos sale con lo mejor posible. La mejor salida posible de la monoglutenpo. Bueno, no tiene tierras, ¡ojo! Tenemos una remota posibilidad de ganar esta partida. Vamos a ver si no nos empieza a contrarrestar todo, ¿vale? Porque a lo mejor, digo, tengo alguna posibilidad y ahora nos hace hora de dar el hechizo a la historia de Benalia, contraer a la compañía de Gideon, que tiene la segunda tierra, la acabo de robar. Yo creo que vamos a jugar la historia de Benalia, ¿no? Bueno, yo creo que no. Es que es lo único que podemos jugar ahora mismo de nuestra mano. Nos la va a contrarrestar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguro que nos la contrarresta. Intentaremos jugar la compañía de Gideon en el siguiente turno o el tribunal del conclave a su telamandra. Pero vamos, también va a contrarrestar el tribunal del conclave. Yo creo que el tribunal del conclave quizás... Madre mía, dos curiosidades excesivas. Entre que hemos salido nosotros lento y que la ha tenido la salida perfecta de mana bicho, mana curiosidad y encima tengo para protegerla o para contrarrestar cosas. Arroba a la tercera tierra. Vale, voy a probar con el halcón de sanador y luego hacemos tribunal del conclave. Bueno, esto nos lo va a contrarrestar seguro, pero bueno, es que hay que intentarlo, ¿no? A ver si le pillásemos sin un counter. Otra placar además. Ay, Dios mío, qué calvario. Es que el problema, robando tres cartas por tanto, como estar robando, que va a tener siempre dos o tres contes en mano, es que no podemos hacer nada. Ahora voy a jugar a compañía de Kiñón y me la va a contrarrestar. Segunda teramandra. A lo mejor hacemos aquí un chumblock para que no robe tantas cartas. Hemos robado también demasiadas tierras, la verdad. Y si esto lo contrarresta, ya concedemos porque es que no hay absolutamente ninguna opción. Vale, tienes siete cartas en mano, o sea que... Solo sería que no tuviese un counter. Por cierto, qué dibujo más feo, ¿no? Miliborceran. Ponte las pilitas con los dibujos. Qué rabia. Me da mucha rabia probar un mazo. Y que nos hagan las victorias. Vamos a continuar. Han echado un par de partillas más. Esto no puede ser. La verdad es que nos han parejado contra Monobro Tempo, que es un buen mazo de verdad. O sea, es un tier uno del formato y una de las mejores barajas de estándar de los últimos meses, ¿no? Así que... Era una partida complicada. La anterior, la de los Merfalls, estaba más igualada. Hemos estado cerquita de poder remontar esa partida. Nos ha faltado... No, no, es que lo he hecho mal. Es que ese último turno, si hubiese echado bien las cuentas, me habría atacado con el Abel del Paraíso, me habría esperado. Incluso podríamos haber puesto en peligro la... Bueno, hemos perdido el compañía de Gideon. Vale, al menos esta partida... Es que no salimos nunca, ¿eh? Esta partida al menos tenemos ganar vidas y un par de criaturillas. Nos faltan los... los compañeros de manada de Hany y las compañías de Gideon. A ver, yo el mazo, la White Winnie, tal cual la conocéis, la de metajuego, yo no la... O sea, me parece que es mucho mejor que esta, obviamente. Y aunque al principio de la temporada, cuando salió Gremios de Ravnica, la gente intentó jugar la versión de ganar vidas con compañero de manada de Hany, recibimiento de Hany, el alfón de Sanador y ese tipo de cosillas. Otra Merfolx, por cierto, que no lo he dicho. No es muy buena la guardaespaldas intrépida contra él. ahora mismo. Y encima no protegemos absolutamente nada. Es que, haga lo que haga con esto, él va a jugar detrás otro Merfolk y nos va a poder bloquear a la guardaespaldas intrépida. Pero ganar vidas contra él no es que sea muy útil. Vamos a hacer esto para el segundo turno. Jugar recaudador de diezmos, hacer un chumbloqueo que ponga el token uno. Es que ganamos más vidas. Estaba echando cuentas de cómo ganamos más vidas y con la fuente de renovación o con el restador de diezmos. Este hecho es un peligro bestial. Vale, y si no le hace crecer al portavoz de comina vamos a hacer aquí el chumbloque. Esperemos que no lo haga crecer. Y yo creo que vamos a tener que gastar un tritón de conclave en esto por mucho que me duela. Me gustaría gastarlo en algún tritón más poderoso que este, pero quizás no tenemos más remedio que hacerlo de esta manera, ¿no? Vale, tercera tierra. Solo tiene un mana azul así que nos podemos olvidar del Merfolk Trickster. No podemos bloquear, vale, perfecto, bien, bien. Al final esto ha salido como esperaba. Pues podemos empezar a ganar bastantes vidas. Creo que lo vamos a hacer. Vamos a hacer este turno de ganar vidas y ya el siguiente turno jugaremos el hipotético Tribunal del Conclave. Bueno, no es la mejor protección del mundo con la guarda de espaldas. Protegemos al recador de diezmos que ya digo, no es que sea una locura, pero bueno, algo es algo. Y yo creo que voy a atacar. Voy a atacar. Cualquier bloqueo que me haga me vale, me vale, porque es que si no, vale, no bloquea, perfecto. Bloquearé con el guarda de espaldas entrepidas, su portavoz y combina. Es que, si me bloquea, me vale. Y como no puedo bloquear a sus criaturas y con esta no me va a atacar, salvo que sea más grande, pues guardar el recador de diezmos atrás no tenía demasiado sentido. Sinceramente, creo que es la opción correcta. Y qué rabia no tener ahora mismo un compañero de manera de Hany o la compañía de Gideon para hacerlas crecer con todos los elementos de ganar vidas que tenemos ya en juego. Vale, ya tiene dos azules. O sea que, cuidadito, que nos puede caer un Merfolk Twixter. Las escurridias ribereñas estas pueden hacer un montonazo de daño. Pero bueno, como ya solamente le quedan tres cartas en mano, pocos Merfols más va a jugar, pocos más unos más unos para ganar esto. Y como ganamos un montón de vidas por turno, vale, ya empieza a llenar la mesa de dichos. Y aquí gana un montonazo de contadores más unos, bueno, de más unos más unos las escurridias. Sí, sí, se resuelve todo, tranquilo. Dijo, hemos... Vea, este bloque hay que hacerlo, ¿eh? No sé por qué ha hecho hasta que yo creo que se ha equivocado. Ha perdido el bicho sin obtener una rentabilidad de él. Demasiadas tierras. Demasiadas tierras y demasiadas pocas criaturas. Hagamos cuatro. Vamos a quitarnos del medio al menos una de las escurridizas. Y quizás estamos ya en un punto en el que robar... No voy a atacar este turno. Robar con la fuente de la renovación puede ser buena idea. No quiero atacar porque aquí tiene un bloqueo muy obvio. Prefiero dejarlo para bloquear, ¿vale? Para hacer un chumbloc a esto o a esto o a lo que sea. Ahora mismo... Uf, tiene un kumena de último. Bueno, pues el kumena se va a comer un triunfo del conclave, así que tranquilos. Lo malo es que ya va a poder girar cinco tritones y poner un contador más uno más uno sobre cada uno de ellos. Vamos a hacer aquí el chumbloc bastante obvio para no morir, básicamente. Me gustaría no morir. No morir mola. Ganamos un montón de vidas. Bueno, ganamos un montón. Ganamos dos vidas. Y tenemos un bloqueillo para el siguiente turno al perito de Brank y a plateada. Lo bueno es que como se ha girado para atacar, el kumena no va a usar su habilidad. Así que, genial. Luego, manualmente, pinchar las tierras para pagar cuatro novales es el que el juego me gire el bicho que lo quiero usar para bloquear. Vale, excelente. Pues hemos resistido la partida. Bueno, resistido, cuidado. Tampoco hemos ganado todavía. Él le quedan dos cartas en mano, la nuestra no hace nada. este es el bicho más peligroso de todo el mazo. Vale, tenemos que bloquear porque nuestras vidas empiezan a caer en picado. Venga, compañero de manada la hang. Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale. ¡Pum! Tenía que decirlo. Toma 7-7 por 4. Vale, eso me vale. Ha pagado 5, pero no la carta es muy bueno este bicho, no tiene ventaja de cartas. Esto, joe, es que pega un montón y esto empieza a poner contadores más uno, más uno. Tenemos que ganar muchas vidas. Esto es un buen robo. Voy a jugar primero el recibimiento de Ahani. Voy a jugar la guardaespaldas intrépida protegiendo al compañero de Gideon y este ataque ya es una burrada. Qué pena que no arrolle el bicho. Por eso, en la lista original iba un equipo de dar volar. Esa es la razón, lógicamente, ¿no? Si ataco, bloquea con el 1-1. Voy a atacar. Hombre, el bloqueo es obvio, es fácil, ¿no? Pero cuando no tenemos 14 vidas, me puedo permitir este ataque. Podemos echar un bloquear con la guardaespaldas al perito de branquia plateada o a la herida de edadis profunda. O sea, tenemos un bloqueador, quiero decir, atrás. Esto es inbloqueable. Ah, qué asco. Uf, y encima eso. Y esto no me gusta nada. Ha robado 3 cartas extra con los peritos de branquia plateada y además y además el tritón de la niebla. Uf, queda más uno, más uno a todo. Uf, y otro inbloqueable. Uf, madre mía. Y, madre mía, madre mía, nos mata este turno, prácticamente. por culpa de la escuridiza. Y pega de 8. Vale, si hace, este ataque no tiene sentido porque es el bloqueo fácil. Me como 11, pero pierdo el siguiente turno. Venga, va, que ya vamos a hacer. Vamos a perder el siguiente turno one more time contra tritones. Pero que conste que lo hemos intentado. ¿Juego esto antes de atacar? Ah, bueno, si no tenemos 3 criaturas. Da igual. Pensaba que iba a decir ah, todo la molera, más uno, más uno, lloran una vida y tal. Pero no. Nos quedan solamente 7 vidas, esto pega de 5, nos pega con todo y perdemos. Bueno, voy a atacar, por lo menos que no quede. ¡Pum! Ya está aquí la guerra. A ver si se equivoca y no bloquea. ¿Te imaginas que pasa la prioridad y no bloquea y muere de un golpe? Está pensándose cómo bloquear o es un bloqueo complicado, ¿no? Venga, por favor, cómetelo. Que gane una partida, que no hemos ganado ninguna. Perdón, perdón, que me he quedado traspuesto. Es una decisión que requiere su meditación, ¿verdad? En cuanto vea que bloquea... Ojo, mira, me da igual cómo ganemos, aunque ganemos en el tiempo de descuento, aunque ganemos porque el oponente se ha ido, se ha desconectado, lo que sea, me vale por lo menos por tener una victoria, que había quedado un vídeo muy chulo construyendo la baraja, comentando las cartas, echando las partidas, nos da guay, o sea, vale que hemos palmado todas, pero bueno, ya sabía que el mazo muy bueno, muy bueno no era. Tampoco hemos tenido mucha suerte, ¿no? Y este bicho de coste 4, como podéis ver, entra como tarde, ¿no? Y es muy fácil de eliminar, cualquier anticriatura se lo quita de en medio y listo. Todavía el compañero de mana de Hany entra por coste 2, entra muy prontito, y entonces sí puede tener un impacto en la partida, ¿no? El caso es que se ve que él mueve el cursor sobre las criaturas. Sí. Y lo del equipo de que da volar, o cualquier cosa que de volar, o arrollar, o cosas por el estilo, son demasiado circunstanciales. Se podría meter una o dos, por si acaso, para probar, o lo que sea, pero bueno, yo lo veo un poco delicado ese tema, ¿vale? Así que, ¿qué podríamos quitar? Pues podrías quitar un tribunal del conclave, o una compañía de Gideon, por ejemplo, podríamos hacer así, 3 y 3, para rebajar un poquito el coste. Es que después de ver la partida, la verdad es que sí que, sí que, sí que vendría bien, sí que vendría bien robar alguna, alguna cosa en algún momento que te pueda dar volar o algo por el estilo, ¿no? Y otra cosa que me estoy dando cuenta que estoy echando de menos es el ejecutor de runas de la ley, que es bastante bueno. Podríamos quitar la, un par de copias de guardaespaldas intrépida y una de recador de diezmos y meter ejecutor de runas de la ley. Estaría bastante guay. Y sí, un par de hechizos que den volar. La verdad es que el mejor de todos efectivamente es el de las alas de serra. Un par de ellos. Venga, va, me gusta este listado final de barajar. Tenía razón al final Claudio metiendo los temas de dar volar o arrollar porque podríamos hacer alguna partida si os hemos tenido esto. Pero ojo, que si has jugado esto, o sea, si has robado unas alas de serra de coste 4, a lo mejor no has robado ese alcón de sanador que es el que te está dando las vidas o ese ejecutor o ese agua de espaldas o ese recibimiento de ahani que te está dando las vidas. Entonces, claro, no penséis, ah, si hubiese tenido eso, si hubiese tenido eso, habréis tenido que tener una carta extra en mano para haber podido tener todo lo demás en el juego, ¿no? Así que ya digo que estas cosas son un poquito delicadas. Lo que pasa es que esta carta no me disgusta. Dama 1 más 1, volar, vigilancia y vínculo y tal. Y contra barajas agresivas, monorrojas, mirror, tritones, pueden estar bastante bien. De hecho, me ha gustado tanto este cambio que acabamos de hacer que vamos a hacer en la última partida. Al final el vídeo se va a hacer un poquito más largo, la merecidísima victoria. Bueno, ya sabéis, hay que coger un poquito de energía. Que alguien se ponga en contacto con Monster, por favor, por Twitter, en su web, correo electrónico, lo que sea, y que les pida el patrocín. Yo quiero una neverita de Monster aquí detrás que además me va a quedar muy chula para la imagen de la webcam. Mira, una partida que salimos, a lo mejor os ayuda. Lo malo es que no tenemos ningún ninguna compañía, ni la de Ahani ni la de Gideon, pero bueno, nos apañaremos. Voy a salir del conde sanador. Ganamos las mismas vidas jugando primero el recibimiento de Ahani y luego el conde sanador que primero el conde sanador y luego el recibimiento de Ahani. Pero atacamos ya el segundo turno con él y le quitamos una vida al aparente, así que es un poquitito mejor. O también puedo jugar recibimiento de Ahani en este primer turno y el segundo dos bichos. También podría valer. De momento, como ganar vidas tampoco es tan importante dado que no tenemos ningún bicho que se aproveche de ganar vidas, podemos simplemente jugar al alcohón de sanador y luego todos los bichos, quiero decir, jugar todos los bichos. Y el recibimiento de Ahani, sí, suba 23 vidas. En principio no es relevante subir a 23 vidas. Lo que es relevante es que cada vez que gano vidas le pongo un contador más uno más uno al compañero de Manana de Ahani y dos contadores más uno más uno al compañía de Gideon. Esa carta nueva de los Prince Walker's Decks que para mí había pasado esa pérdida y de hecho no sabía ni que existía porque no me había fijado en los Prince Walker's Decks. De hecho, incluso si el objetivo es atacar, podemos salir con la guardaespaldas intrépida y a correr y a ver a qué nos enfrentamos. Dependiendo de a qué nos enfrentemos, esta decisión ha sido buena o ha sido mala. Depende. Ha sido buena porque el oponente no ha hecho nada. Voy a jugar al Ejecutor de Runas de la Ley por si juega algún bloqueador o algo para poder girarlo el siguiente turno. Y digo que ha sido la decisión correcta porque así atacamos de dos en lugar de atacar de uno el primer turno. Si es un mazo de control no voy a jugar más bichos de momento. Tiene toda la pinta. O sea, cuando ves azul y blanco piensas que es como mínimo de control. Aunque puede que no. Así que vamos a esperarnos. Incluso la White Winnie hay una versión que lleva azul de base para llevar algunas cartas específicas como el Tresferi o cosas así. O de banquillo pues cosas como horadar al hechizo y tal. Vale, tenemos aquí que está haciendo nuestro rival. Mira que he intentado disimular charlando durante un rato al principio de la partida pero nuestro rival no quiere jugar otro igual. El anterior igual ha estado como un minuto para decidir un bloqueo. O sea, esto pasa a veces porque el oponente está distraído está viendo una serie en la otra en lo que sea en la tele y está con el portátil jugando o se ha ido al baño pero que nos pase con dos jugadores seguidos es muy raro. No voy a conceder no voy a conceder porque azul, blanca, verde es una band una band mid-range puede ser. Vale, lo más probable es que no lleve renovo al masivo así que me voy a explayar con las criaturas y voy a llenar la mesa de bichos. Efectivamente por cierto el ejecutor de trunas de la ley solamente gira criaturas de coste dos o más así que no podemos girar esta. Bueno, vidas vamos a ganar infinitas eso está claro. Aquí bloqueará a uno de los que pega dos y listo. Va a jugarnos algún bicho bueno o sea, es decir, algún tipo algún bicho gordo en plan coste cuatro o cinco una lira o algo por el estilo. Eso me preocupa porque no tenemos ningún remover no tenemos ningún tribunal del conclave. Hemos quitado uno de los que iban de base pero esos bichos grandes no nos importan demasiado mientras tengamos el ejecutor de runas de la ley ¿vale? Vale, a ver. Sí, está claro que es una band mid-range. Creo que es un buen pairing. Creo que podemos llegar a ganar alguna partida. Tiro las dos cartas para abajo tanto la espiral de crecimiento como la crisis hidroide. No le voy a girar el bicho este turno. Vamos a atacar únicamente que coloco el volador. Ah, y tiene alcance. Uy, no me acordaba. Voy a jugar el alcón de sanador y al final de su turno le giraré el guardabosque. Lo dejaré. Así vemos un poco qué es lo que juega y en función de lo que juegue tomamos la decisión de girar el guardabosque lo dejade o cualquier otro bicho. Y encima la tierra que enderece y convierte en un 3-3 no se gira al atacar y además tiene coste cero. No puedo girarla con el ejecutor de lunas de rally. No ataca. Bueno, mejor, genial, nos viene estupendo. Y solamente podemos atacar con los voladores. Madre mía, nos va a ganar con esto. La anisa es muy tocha. Voy a atacar con los dos a él. Voy a intentar ganar la partida por la vía rápida de ataques. Él para ganarnos a nosotros sí que va a tener que remar mucho. Lo que vamos a hacer es jugar Historia de Galia, llenar la mesa de bichos y en un par de turnos haremos un ataque bastante gordo e intentaremos matarla de esa manera. Está en 14, ¿vale? O sea, cada vez que atacamos con un pollo le bajamos una vidilla. Lo malo es que este bicho tiene alcance. Qué rabia, ¿eh? Que nos ha jugado un bicho con alcance bastante molesto. Si nos ataca no nos importa, tenemos 30 vidas. O sea, ojalá no nos atacase. Este ataque no sé por qué no lo ha hecho. Bueno, porque no quiere perder la tierra, ¿no? Por cierto, Misa hace que sus bosques den un verde más. Así que tiene solo un bosque. Menos mal. Menos mal que solo tiene un bosque. Este es el único mana que da el doble. Todo lo demás. Esto no cuenta como bosque, vale, no lo pone por ningún lado que sea un bosque. Un 3-feri... Me va a subir un token a la mano, supongo. Efectivamente. Tiene ventaja de cartas ahí pura. Le podemos matar el 3-feri atacando con los dos halcones. Lo que no sé es si merece la pena atacar a este 3-feri o directamente ir a por su cuello. Yo creo que merece más la pena ir a por su cuello y matarle. A ver, que saca aquí muchísimo mana, ¿eh? Saca 4, endereza el bosque con la Nisa y del bosque saca otros dos más. Vale, es un truco. si tenéis esta Nisa no tenéis en cuenta. Buah, una crisis hidroide gordísima. La podemos girar con el ejecutor de unas de ahí. Lo malo es que ha ganado un par de vidas, ha robado un par de cartas. Y ahora vienes, ahora llegas. Ojo que nuestro compañero de mana de Hany es más grande de lo que te puedes imaginar. Veo jugar el tercer halcón de sanador. Vamos a pasar este turno. Vamos a esperar al siguiente. Nos vamos a ir a 200 millones de vidas. Esta partida al final va a ser una locura porque su mazo no lleva a remover al masivo, no puede quitarse todo esto en medio y nosotros vamos a ganar un montón de vidas por turno y esto al final va a ser un 100-100. O un 200-200. Así que vamos a ver esa partida. Ah, bueno, me estaba olvidando un poco de esto. A ver quién sube la mano. El compañero de mana de Hany. No es demasiado problema, lo volvemos a subir, lo volvemos a jugar y volverá a subir rápidamente a 5-5 o lo que sea. Nos han utilizado la historia de Benalia a base de Teferis. Ha obtenido el ventaja de cartas en el proceso. No sé si con esto nos mata. Realmente quiero decir con Anissa si usa la habilidad definitiva de menos 8. Yo creo que no. Otro 3-Feddy. ¿Cómo le gusta tirar los 3-Feddy a la basura? Ya he tirado 2. Solo por subir cosas random a la mano. A ver si me sube la historia de Benalia, por favor. Nos sube el la Hany. Vale, no importa demasiado porque lo volvemos a jugar y igual volverá a subir de vidas enseguida. De hecho, creo que creo que le vamos a ganar con las criaturas que vuelan. Ah, lo malo es que puede empezar a jugar unas casas y droidías gigantescas con los bosques que va a buscarse de la biopeta. Lo bueno es que sabemos que atacando él no nos va a poder ganar. Vale, perfecto. Uf, otro recibimiento de la Hany. Pero creo que lo que vamos a hacer es jugar primero al compañero de la Hany, girarle la crisis y atacar con los doladores. Se lo voy a girar, sí, y ya jugaremos el recibimiento de la Hany después. Le podríamos intentar matar esta Anissa, ¿no? Es que no nos queda tanto para matarle. Lo malo es que si se busca todos los bosques del mundo, juega otra Anissa, saca mana infinito, juega una crisis gigantesca. Es que dos en dos yo creo que no le matamos. Venga, vamos a intentar matarle atacando. son tres vidillas que ganamos. Vamos a jugar con la posibilidad de que no robe una segunda crisis. Ahora la definitiva de la Anissa, supongo. O sea, esto se va a poner muy feo. Os voy avisando, las cosas se van a poner muy feas. pero él tampoco nos puede matar. De momento, de momento. Ha gastado tres tres Félix, ¿eh? Ojo, a lo mejor solamente lleva tres. Él puede jugar ahora mismo conjuros a velocidad instantánea, pero es muy probable que este mazo no lleve ni un solo conjuro. Es posible, ¿vale? Vale, esa es la habilidad de menos ocho, se busca las tierras. A ver cuántos bosques lleva. Llevará por menos cinco, seis, más las dobles, ¿no? O sea, un montón. O sea, aquí tiene mana infinito. Mana infinito, bueno, ya me entendéis, mucho mana. ¿Va a ser una partida de estas de una hora? Me temo que sí, ¿eh? Yo hace ya diez minutos dije, ah, el vídeo ya se ha acabado. ¿Veis? Ahí busca las cuatro tierras dobles que cuentan como bosque, las otras cuatro que también cuentan como bosque, ahora lleva verde azules y verde blancas, o sea, busca ocho tierras, creo, y cinco bosques, vale, que son indestructibles, vale, y juega una segunda misa con lo que sus bosques dan mana infinito. Y los va a convertir todos en tres treses. Yo creo que lleva él las de ganar, ¿eh? Me está dando la sensación que sus bosques son todos indestructibles, o sea, nos puede bloquear el compañero de mana de Hany ad infinitum. ¿A lo mejor le matamos por mazo? Son 27 turnos más, os voy avisando, ¿eh? Dios. Dios. A lo mejor muere por mazo. ¿Ha jugado una crisis para robar una carta? Claro, es que ya no puedo jugar crisis muy grandes porque va robando y va a morir al final. Como, voy a pasar el turno. Eso de dos años después, dos años después. Si volvís dentro de dos años seguiría aquí jugando y esta partida. Ay, Dios mío, me acuerdo cuando yo jugaba la partida contra una bank Bill Range que había hecho la definitiva de Misa. Nada, nos gana él, nos gana él porque sus tierras son tres treses todas, cada turno va a convertir en una tres tres más y son indestructibles. Es decir, va a atacar, va a atacar, va a atacar y al final nos va a acabar comiendo. Así que bueno, voy a tener que conceder. Ha sido imposible. Fijaos que hemos hecho un 0-4 la mar de majo. Claro, este mazo lleva una copia o dos de Mass Manipulation. No me acordaba de ella, efectivamente. Ha molado, ha molado. Vamos a conceder para no hacerle perder más tiempo a nuestro rival. Ya hemos perdido bastante tiempo y nos la hemos perdido a él. Bueno, ¿qué os voy a decir? Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. El mazo mola, yo creo que está guay, ¿vale? Pero sinceramente quizás habría que quitar la compañía de Gideon, quitar una tierra o dos, dejarlo de costes más bajos, hacer que sea una White Winnie y olvidarte un poco de tanto, ganar vidas y meter más criaturas que puedan ganar la partida. Voy a hacer un último retoque a la baraja, quitando las fuentes de renovación que no atacan, no muerden al rival. Voy a quitar la compañía de Gideon, voy a quitar una tenura o dos, las alas de serra afuera, no merecen la pena y meteré los cuatro tribunales del conclave. O sea, podemos dejar voy a quitar los filantes de Ahani, voy a hacerla como debería ser, ¿vale? que es todo el pack tipo White Winnie, pero, pero, dejando el combo de compañero de manera de Ahani y al conde sanador, al menos dejando eso. Podemos meter cuatro ejecutores de unas de la ley, como decía antes, el Mariscal Benalita es una carta que va bastante bien en este tipo de barajas, el Oxodón Venerado también es una carta que va súper bien, al menos tres copias del Oxodón Venerado y un par de copias de... ¿cómo se llama el hechizo este? Un instantáneo raro que cuesta tres. Un par de formación inquebrantable. A ver, y aquí tienes una White Winnie ya buena que de verdad puede ganar partidas, de verdad, esta sí las puede ganar bastante mejor. Me gusta este listado. Está bien. Se podría mejorar, quizás habría que pensarlo un poquito más, pero este ganaría muchas más partidas. De hecho, ¿qué me dices? Lo vamos a demostrar. Al final va a quedar el vídeo más largo de la historia. ya que hago... Ya que no hacemos el vídeo del suscriptor todos los días, vamos a hacerlo un poquito largo para un día que lo hago. Y esta es la versión que, aunque llevando compañero de manada de Ahani y Alcón de Sanador es la White Winnie más competitiva que yo creo que se puede hacer con este combo. De hecho, en el Pro Tour, en el Mithic Championship, perdón, en el primer Mithic Championship de la historia, Luis Scott Vargas llevó una White Winnie como esta hasta el top 8 del Alcón de Sanador y compañero de manada de Ahani. Vamos a ver si ahora sí funciona. Vale, salimos nosotros y la mano no es muy buena, va a hacer un mulligan. Esta mano es un poco regulera, esta está bastante mejor. Ahora nos falta el compañero de manada de Ahani para aprovechar las vanguardias de Aleninas. Ah, bueno, también llamo la vanguardia de Alenina que no lo había dicho. Voy a traer esto para abajo en busca de la tercera tierra y en busca del compañero de manada de Ahani y voy a salir de guarda de espadas intrépida que es más agresiva. Así metemos ya un poquito más de presión. Contra un mazo de control es mejor salir de guarda de espadas intrépida y parece que es de control. Juego los dos bichos ya para ganar las vidas con ellos aunque no van a ser relevantes en esta partida las vidas que ganemos nosotros. Lo más relevante es quitarle las vidas al oponente, eso es lo relevante. Si robamos llanura el siguiente turno y jugamos mariscal de Anarita y él no tiene un un crayón de carnario puede que lleguenos a ganar la partida. Es una expert midrange no es una expert de control pura, ¿vale? Bueno, no. Si lleva presa gionicolboras es un poco raro y mortificar, qué rabia. Nos va a mortificar el mariscal de Anarita obviamente pero tiene que perder un turno en ello y así me tenéis de nueve este turno. Así que lo vamos a hacer. Así él no tiene un bloqueo bueno y si quiere bloquear perdería el bicho y así el siguiente turno tendríamos vía libre para la guarda para la gente. Así que bueno, creo que está suficientemente justificado este ataque, ¿no? Esta jugada, quiero decir, este mariscal de Anarita. Vale, nos da turno. Voy a hacer la jugada más loca de la historia. Voy a girar el mariscal de Anarita porque nos lo va a matar sí o sí y le voy a quitar el presagio de Nicolboras de en medio para volver a atacar y dejarle ya con muy, 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 muy poquitas vidas. Ya sé que el tribunal con clave se guarda para quitarle un prince walker o una criatura importante en un 1-3 que no hace nada. Ya lo que tenía que hacer ya lo hizo, ¿no? Beto de Dobbin. Interesante porque eso significa que volvemos a atacar de nueve. Si bloquea es porque tiene la ira de Calla y la va a tirar. Bloquea, tiene la ira de Calla. Nos va a matar todo, nos va a limpiar la mesa. Otra opción en este turno habría sido jugar recaudador de diezmos. En respuesta habría tenido que jugar el mortificar sobre el masquerro de Anarita pero eso no habría quitado que nos iba a tirar la ira de Calla igualmente. Paga dos vidas se queda a 1 ira de Calla esto se salta al mortificar bueno, no solo salta quiero decir si lo mortifica deja un 1-1 que es justo la vida que le falta. Este Lóxido envenenado llega en un momento muy malo. Si le dejamos a una vida me va a dar una rabia. De aquí te puede remontar perfectamente o sea, puede que le dejes a 1 y ya partir de aquí remueval, remueval empieza a ganar vidas y no puedes con él. Tenemos dos hechizos que no podemos jugar. Ay, Dios mío. Nos vale cualquier bicho de hecho sirvamos un bicho de coste 1 podemos jugar también el Lóxido envenenado. Hay que levantar este teceris pero no es que no tenga otro conter. Como nos tiene no absorber al tribunal del congrave estamos fuerísima. Pero hay que hacerlo. Absorber, supongo. Beto de Dovin vale, Beto de Dovin me vale porque no gana las 3 vidillas. Siguiente turno jugamos al conde sanado del Lóxido envenenado. No. Muy poco probable que consigamos ya ganar esta partida ¿eh? Seguro que en estas 3 cartas algún remueval hay. Y además va a robar otras el siguiente turno roba 3 cartas ¿eh? La del turno la del turno más las 2 que va a robar con los 2 3 félix de subirnos un bicho a la mano. ¿vale? Ha robado 2 cartas extra más la del turno más otras 2 cartas que va a robar con los 2 3 félix o sea con el 3 félix y con el 5 félix lo veo imposible. Me da mucha rabia estos vídeos pero es que no creo que sea yo el único tonto al que le pasan estas cosas ¿no? De jugar 5 partidas y perder las 5. Y mira que hemos retocado el mazo lo hemos mejorado lo hemos dado vueltas tal. He llegado a la versión definitiva y nos ha tenido que tocar una Esper que nos va a tirar una ira de calla a velocidad instantánea y nos va a ganar. Encima borrar los pensamientos nos quita nuestra historia de venería y ahora ira de calla. Lo malo es que ya va a llegar a la definitiva del Teferi nos puede subir cualquier criatura que juguemos a la mano con el 3 félix de hecho dos veces porque tiene 6 contadores hemos perdido. Bueno que no se diga que lo hemos intentado quizás ha sido mala suerte quizás ha sido mala suerte quizás podríamos ganar alguna partida más quizás podríamos ganar alguna partida más pero no hemos podido hacer nada más así que nada bueno en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado espero que al menos os haya dado un poquito como guía para construir estas barajas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau!